El último sacerdote El doctor Hayden está al otro lado del complejo. Esta zona industrial era el cuartel general de la resistencia. Buenas noticias para los fieles. Ha caído el angustero Samuel Hayden. Ya no existe el Lark. Esta zona ya no es segura. Protocolo de evacuación en curso. Gracias. 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 Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 002 del diario. Análisis del sujeto Doom Slayer. 24 de enero de 2163. Es imposible que el sujeto sea un demonio. Tenemos muestras de sangre procedentes de la base de Marte y son del tipo AB positivo. Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico al de la raza humana, pero dotado de una fuerza, una velocidad y unas dotes atléticas que parecen indicar otra cosa. En las muestras de sangre hemos encontrado cuerpos extraños de origen desconocido. Como científica, no puedo estar de acuerdo con aquellos de mis colegas que afirman que es, a falta de un término mejor, un dios, un ángel vengador, la mano derecha del destino, enviada aquí para redimir a la humanidad de sus pecados. Pero tampoco puedo ignorar el momento de su aparición, la identidad de sus enemigos, la presencia del fuego y el azufre en la catástrofe que se ha desatado sobre nosotros. Todo ello ha puesto en entredicho mis certezas científicas. Há forza en entredicho, seguido cont pondresse a la parte superior del destino con los ¡Gracias! 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 Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 005 del diario. Análisis del sujeto Doom Slayer. 2 de febrero de 2163. Puede que sí sea un dios. Una representación de la rabia humana. De su voluntad de sobrevivir y sobreponerse a cualquier amenaza. Es inflexible. Una imparable criatura de violencia pura, que no conoce las dudas que mostraron nuestros líderes y políticos en la hora del juicio. ¿Podrá vencerlos? ¿El solo? Si no, la especie. Todas las especies están condenadas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.